El 25 de septiembre, conéctate para ver en vivo por Canal 20, TV Digital UNAR, Radios Desgeneradas. La radio y la TV de la UNAR juntas en la inauguración de la jornada de la radio del nuevo siglo. Radios Desgeneradas, medios y modos diversos de producir y escuchar. Miércoles, 25 de septiembre, 11 horas. Gracias por ver el video.